Bienvenidos al Rincón del Cubitero y hoy quería daros las gracias a todos. Quería agradeceros que hemos llegado ya a los mil suscriptores al canal. Bueno, ya hemos pasado por unos cuantos, incluso lo hemos pasado. Y quería daros las gracias, que sin vosotros pues no hubiésemos llegado hasta ahí. Yo valoro mucho y quizá a mucha gente no le parezcan mucho mil suscriptores, pero para mí es un montón. De hecho, como anécdota curiosa, que sepáis que en el municipio donde yo vivo hay menos personas viviendo que suscriptores tengo en el canal, para que os hagáis una idea. Así que quería agradeceros pues el estar ahí, no solo con este vídeo dando las gracias, sino con un sorteo. ¿Y qué voy a sortear? Que además es un sorteo internacional, ¿vale? Es decir, da igual de qué parte del mundo seas, el cubo se enviará. Además, sin pagar gastos de envío ni nada, o sea, ya que hago un sorteo que no lo he hecho nunca y no lo suelo hacer a menudo, lo hago bien, ¿vale? O sea, aquí eso de que el ganador paga el envío no hace falta. Aquí los gastos de envío corren por parte del cubitero, que para eso hago el sorteo. Así que lo que quiero sortearos es este Time Clock. Justamente esta unidad de aquí, que además diréis, bueno, pero esto está en negro, esto no tiene los stickers. ¿Vale? ¿Por qué lo he hecho así? Porque voy a dejar que el ganador elija dentro de los seis colores del cubo de Rubik qué colores quiere que le ponga yo al Time Clock. Obviamente los stickers serán como estos, ¿vale? Lo único que los colores se podrán elegir, es decir, en lugar de blanco, rojo y azul, pues el ganador podrá elegir, pues yo qué sé, amarillo, naranja y verde, por ejemplo, ¿vale? O los colores que se quieran, si a lo mejor se quiere blanco y amarillo aquí abajo y aquí el naranja, pues se pone, o si se quiere rojo arriba, azul y abajo y aquí el blanco en el medio, pues también, ¿vale? ¿Y por qué sorteo este cubo? Bueno, pues básicamente es porque fue mi primer diseño original, fue este de aquí, que lo hice a partir de un Square 2, que es el cubito que tenemos por ahí, y me gustó mucho porque me gusta mucho la Time Machine y esto es como un concepto reducido. De hecho, me basé en un diseño que tenía también el diseñador de la Time Machine, que era el Smash Clock, que es básicamente un cubito parecido a este, ¿vale? Entonces me gustó mucho, hice el Square 2 barren, le bajé la altura de las piezas y le puse estos stickers, pues para simular que si fuesen rueditas. Y este es el Time Clock original, el cual luego también, pues, pasé a diseño 3D y le metí ya los centritos estos y las tapitas a los laterales, pues para que se pueda acceder a lo que son los tornillos. Que esto está un poquito duro, pero veis, esta es una tapita que, bueno, en esta no sale nada, pero en la del otro lado, pues tenemos ahí el tornillito, ¿vale? Y este es el cubo que quiero sortearos. Requisitos del sorteo. Uno, estar suscrito al canal, obviamente. Y dos, dejar un comentario abajo en la caja de comentarios diciendo simplemente que participo, ¿vale? No sé si poner algún dato más, más que nada, para luego el ganador, pero yo creo que no hace falta. Simplemente ponéis participo y luego ya, una vez se elija el ganador, pues, se tendrá que poner en contacto conmigo, con... Porque yo lo anunciaré, ¿vale? Pero, por ejemplo, para contactar por YouTube, pues es más difícil, pero dejo en la caja de descripción el email mío, ¿vale? Y luego, además, dejo cuenta de Instagram y cuenta de Twitter, porque por mensajes privados en cualquiera de esas redes sociales o por email, podéis contactarlo conmigo, pues, para el tema de los datos, para el envío y demás, ¿vale? Importante. Solo un comentario por persona. Si se dejan más de un comentario, esa persona queda automáticamente descalificada del sorteo. Así que, un solo comentario, que es decir, participo, hay que estar suscrito al canal y ya está. Plazo máximo del sorteo, el 10 de febrero a las 11.59 de la noche, 23.59 para aclararnos, acaba el sorteo. Es decir, cualquier comentario que sea posterior a esa fecha ya no entra en el sorteo, ¿vale? Y el ganador, pues, lo anunciaré en pocos días, en cuanto ya haya acabado el sorteo. Y ya está. Nada más. Si es que este vídeo es cortito, no me quiero enrollar mucho más. Bastante me he enrollado, ya me parece. Y nada, que espero que os haya gustado, que sigamos disfrutando, que sigamos creciendo. Y mucha suerte a todos, a todos vosotros. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!